Eres para mí una grande ilusión La verdadera razón por la que canto esta canción Eres para mí, eres más que una mujer Eres la rosa que me dio mi Dios Eres para mí el sol en medio de mi tormenta Son tus consejos los que me alientan Eres tú mi mejor amiga Eres tú mi consejera Eres tú mi madre Madre, madrecita Perdóname por los desvelos que te causé Mi rebeldía te causó dolor Y aún así siempre me diste tu amor Madre, madrecita Madrecita Perdóname por los desvelos que te causé Mi rebeldía te causó dolor Y aún así siempre me diste alegría Madre, madrecita Perdóname por los desvelos que te causé Mi rebeldía te causó dolor Y aún así siempre me diste tu amor Siempre me diste alegría Perdóname por los desvelos que te causé